Maxi Barrera, entrenador del San Fernando. Maxi, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, creo que nosotros hemos tenido el control total del balón durante 90 minutos, pero ellos a la contra nos han matado y hemos tenido un error en el segundo gol individual y en el primer gol nos han matado. Entonces, pues nada, no queda otra si no seguir trabajando y ya nos tenemos opciones, vamos a ir trabajando por intentar ser puntos y destacar la temporada que han hecho. Me comentabas que tenías una plantilla bastante tocada, bastante pocos jugadores para poder sacar al terreno de juego en igualdad de condiciones. ¿Qué puedes hacer en los próximos partidos? ¿Qué armas son las que puedes jugar? Nosotros vamos a intentar ser quintos, pero está claro que vamos a intentar ser quintos con los que estén bien. Hasta ahora hemos forzado a Javi, que tiene una bubalgia, Karim, que viene de una lesión de casi 10 partidos, Claudio Valerón estaba en el banquillo hoy que no pudimos utilizarlo, Saúl estaba en el banquillo que prácticamente no tiene opciones porque está mal de la lesión, Roberto Eslava, Amado, son futbolistas que están muy tocados, ¿no? Vamos a intentar recuperarlo e intentar hacer lo mejor que queda el resto de temporada y intentar quedar quinto, que es nuestro objetivo ahora. Fuerte. Gracias. Fuerte. Fuerte. Gracias.